Y entras así sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más, quiero decirte lo que siento. Y aunque estás aquí, hace tiempo ya, no sé si me mires, puedo intentar, será este un buen momento, quizá. Si puedo hacer ya el momento, este es el momento, I gotta say something, I gotta say something, quizá. Por no intentar hacerlo, intentar hacerlo, seguir los latinos. I'd be crazy si no puedo estar junto a ti. I'd be crazy si me da lugar junto a mí. Y no sé lo que pueda pasar. I'd be crazy without you. Without you. No, 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 no. ¡Oh! 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 Sé que en este lugar todo puede pasar. Tanto giro y encuentro mi libertad. Tan intenso este amor, siente mi corazón. Con el viento iremos más allá Ven, te llevaré A tu lado iré Sobre ruedas Voy, vas, giro, vienes Y la mano tú me tienes Giras, vienes, voy, vas Volveremos a empezar Sobre ruedas me vas a encontrar Sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr Sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Sobre ruedas me vas a encontrar Sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr Sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Una vuelta más